Ahora sí, porque hace un rato me fui a negro El trasnoche, ustedes verán Ya, seguimos transmitiendo otra vez de cuento de hoy Le cante de vuelo, con todo cariño A todos mis tiempos que Dios me mandó Que son un tesoro, que los quiero mucho Pues son de la flanque que aún llevo yo Los recuerdos y de frente, de cerca de él Estando en mi mente, los recuerdos van Y son como coñas, que son muy valiosas Que nunca en la vida, que nunca en la vida Se puede cambiar Abuelas y abuelos, de todo y todo el mundo Tiendanse orgulloso como lo estoy yo Y sin tener orgullo de haber recibido Esos nietecitos, esos nietecitos Que Dios nos mandó Y sin tener orgullo de haber recibido ¡Jajá! 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 ¡Judy! ¡Vosita! ¡Hey! ¡Uh! La bella experiencia es ver a los miedos, que son de los hijos que uno ya creó. Por eso les digo, abuelas y abuelos, que los quieran mucho, como los hago yo. Abuelas y abuelos, de todo el mundo, sientanse orgullosos como lo estoy yo. Y sientan orgullosos de haber crecido, que son miedecitos, que son miedecitos, que Dios nos mandó. Gracias. 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 Ahora podemos ver homogenizada, como ustedes pudieron aplaudir, la creación de estos grandes de la cueca, plasmado en este disco tan añorado, y que esperamos sea del agrado de todos. El disco está a disposición para que ustedes lo puedan adquirir. Y ahora solo nos queda agradecer, agradecer el aporte, en primer lugar, de don Eduardo Carrizo, que fue profesor de folclore y que hizo posible que se pudiera realizar este pequeño libreto. A los músicos presentes, en este momento, a Rafa y a Alex, y a cuánto músico los apoyó en los eventos para recaudar fotos para que este disco se hiciera realidad. tenemos el reconocimiento a los músicos de Sabia Porteño a los Caballeros de la Cueca a las voces del Don Carlos a la Quinta de los Núñez a la Señora Luz Indiceño y los Berricones al Trío Maramé a la Lulú de Pancho Gancho que aquí le pasaron a sus representantes ¡Salud Ramasito! ¡Salud! ¡Muy lindo el disco! ¡Felicitaciones! ¡Hermoso! ¡Un aplauso para todos nosotros! ¡Vamos a finalizar estas misiones porque vamos a cantar ahora! ¿Y hoy vamos a cantar ahora? ¡Vamos a cantar!